La organización internacional que representa el sector privado a nivel global indica que las crecientes pérdidas de empleos afectan a todos los niveles de la industria y aumentan su ritmo, a medida que los países se encierran para combatir el virus. Asimismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señaló que el gran cierre de hoteles, la suspensión de la mayoría de los vuelos de aerolíneas nacionales e internacionales, el cese de las líneas de cruceros y las crecientes prohibiciones de viajes globales están teniendo un catastrófico efecto dominó, que impacta a un gran número de proveedores en todo el mundo. Por esta situación, la organización internacional ya ha estado trabajando con más de 75 gobiernos, documentando y monitoreando las mejores soluciones que están implementando para reducir el impacto social. Ha pedido a los países que realicen urgentemente mayores esfuerzos para analizar cómo las empresas pueden acceder a créditos sin intereses y exenciones fiscales que puedan evitar un colapso inminente. Ya que después de un análisis realizado, se observó que hasta 50 millones de empleos en todo el mundo están en riesgo inmediato y 320 millones de empleos enfrentan el impacto de la dramática pérdida de negocios por la actual crisis sanitaria. Este sector contribuye con el 10.4% del PIB mundial y genera uno de cada 10 de los empleos del mundo. Además, durante ocho años consecutivos, la industria de viajes y turismo ha superado el crecimiento de la economía mundial. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias. 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 Gracias.